Es una historia sin principio ni fin De esas que ves por ahí Lo único raro es que no imagino Lo que podía venir Se fue de mi tanque en un descontrol Pensó que ser un héroe era así Me dio con una diente sin corazón Pero nunca pudo salir Ya no bastaba con dejarse llevar Ahora había que seguir Poner cabeza y aguantar el tirón Que con la vida es así Hablaba que lo bueno que puede ser De haber fe y no tener religión Dejaba en una mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor Hablaba de lo bueno que puede ser De haber fe y no tener religión Dejaba en una mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor Se fue de mi tanque en un descontrol Pensó que ser un héroe era así Me dio con una diente sin corazón Pero nunca pudo salir Pero nunca pudo salir Y es que a este tipo le gustaba escuchar Y mucha gente le habló Muchas historias tuvo que compartir Para explicar su razón Hay que tomar su tiempo pa' comprender Que solamente soy lo que sos De ahí a todo lo que tú quieras ser Esto ya depende de vos 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 Esto ya depende de quién ¡Vamos! 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 ¡Vamos!